Aunque maldaste el tiempo así de mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras anunciar mi bien del hombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprestes, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme De daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no has sido para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Conciente estoy amado que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes solo No me despiertes, no me despiertes No me despiertes, no me despiertes Yo soy feliz, consciente estoy amado Que no eres para mí No hay necesidad de mi desprecio Tú ponte en mi lugar, a ver qué miras La diferencia entre tú y yo tal vez sería otra cosa Que yo en tu lugar si te amaría